¡Suscríbete! Héctor, ¿te das cuenta? Hoy cumplimos un año de novios Sí, mi amor, espero que sean muchos más Porque solo a través de la confianza y el respeto Se puede construir una relación Ay, mi amor, te quiero mucho, mucho También, mi amor Ay, chiquito Ay, mi amor, ¿te imaginas? Un día tener nuestros propios hijos Héctor, Héctor, te estoy hablando Héctor, ¿qué estás viendo? ¿Qué te pasa, mi amor? ¿Te gustan las viejas pintadas, verdad? Mi amor, por Dios, tranquila, es una payasita Ay, cállate, cállate, caliente Vamos a vivir a los pompis, ¿verdad? Oye, pues, son globos, mi amor ¿Qué? ¿Cómo sabes? Se los tocaste, Inmedio, se los tocaste, pero de verdad No, es que no, mi vida, por supuesto que no Sí, 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 si quieres me pongo como Galilea y te muevo el colofón, imbécil. ¿Cómo quieres, pero maldito? No te metas, ¿eh? Buscona, eres una buscona, tú. No, no, yo soy feliz contigo. ¡Cállate! ¡Cállate, hipócrita! Ay, Julio. Ahora ya pon soñosa, sucio, malhecho, rata de dos patas. ¿De qué? ¿Te compraste de biología de Paquitra del Barrio o qué? ¡No, no te es tímico, desgraciado! ¿Eh? ¿Seguro, seguro te escribes con la payasita, imbécil? No, esos no son lobos. No, seguramente son condones. No, 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 no son lobos. No, 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 no son lobos. Por favor, no, no. No te rías, por favor. No te rías, chiquita. No se ríe. Quita esta sonrisa. Está pintada, es un payaso. Se está burlando de mí. Mi amor, siéntate, siéntate. Se está burlando de mí. ¡Estamos payasas! Estamos haciendo el ridículo. Estamos haciendo el ridículo. Estamos, estamos, estamos. Estoy, Héctor, estoy. Estoy haciendo el ridículo. Estoy. Porque seguramente toda esta gente es tu cómplice. Estoy... Mi amor, por favor, mi amor, por favor. Celestina, tranquilízate ya, por favor. Tranquilízate, por favor. Tranquila, tranquila, por favor, ya. Tranquila, tranquila, tranquila. Mi amor, mi amor, ¿qué pasó? No, eso es lo que yo pregunto. ¿Qué pasó? Perdóname. Bueno, es que te transformas, amor. Sí, mi amor, perdóname. Ya sé que exagero, mi amor. Pero, pero, ¿ya estás bien? Sí, sí. Ah, bueno. Bueno, ahorita vengo, este, voy al baño, ¿eh? ¿Bueno? ¿Está Héctor? No, señora, pero su hijo no tarda. Nada más fue al baño. Y disculpe por lo de ese momento. Soy Celestina, la novia de Héctor. Y yo soy Dalila, la amiga íntima de Héctor. Miles de Celestinas andan solitas. Usted no tendrá una en casa. T caught el link en una TV on itiner BTS. Ha, 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 ha! ¡Gracias! ¡Gracias!